En consecuencia, tiene la palabra el autor del proyecto, el diputado Armando López Rodríguez. Muchas gracias, señora Presidenta. El presente proyecto de declaración, puesto a consideración, señores diputados y diputadas, tiene por objeto declarar de interés parlamentario el 40 aniversario de la ascripción a la enseñanza oficial de la institución APANE. El 40 aniversario cumple esta importante institución en Catamarca, que es APANE. Cuando se institucionaliza la APANE, esta institución en estos aniversarios, en el 40 aniversario, ya anteriormente se había creado, unos años antes, por iniciativa de padres y de amigos de padres y de niños especiales. A partir de ese momento, se desarrolló un arduo trabajo mancomunado de padres y personas interesadas en la problemática de niños especiales. Trabajo que dio como resultado la creación de la primera escuela privada de educación especial, APANE. El 8 de junio de 1984, esta nueva institución inicia su funcionamiento en la cripta de la Palloquia Santa Llosa de Lima y logra la tan ansiada ascripción a la enseñanza oficial encuadrada en la Ley de Enseñanza Privada 3.387 del 78, motivo por el cual estamos celebrando hoy los 40 aniversarios de esta institución. La importancia de estar adscrita dicha Ley de Enseñanza Privada es que el Estado Provincial garantice el funcionamiento del establecimiento de enseñanza privada, que aseguren la formación integral del educando, la promoción, difusión y transmisión de la cultura, del patrimonio común, de los valores fundamentales de la nacionalidad, acorde a la tradición histórica. Uno de los pilares fundamentales es el servicio de inclusión educativa, el acompañamiento a estudiantes incluidos en las escuelas a nivel inicial, primaria, secundaria y centro de recursos para la inclusión. Mire qué importante, señora Presidenta, esta institución que abarca todos los niveles de desarrollo de la vida de un niño. La educación de nivel primario especial, educación integral para los adolescentes, jóvenes y adultos en inclusión educativa. Además de ello, a través del área de gestión ocupacional, se busca mejorar la empleabilidad de los alumnos de la institución a través de acciones de orientación profesional y capacitación, garantizando la adaptación del puesto de trabajo a través de ajustes razonables y empleos de calidad. Esta descripción de la evolución del servicio que brinda PANE permite advertir que la institución contempla la atención integral de las personas con discapacidad en sus distintas etapas de crecimiento y desarrollo, lactancia, niñez, adolescencia, juventud y adultez. Además de ello, en los 40 años de vida de esta institución, sigue siendo referente y faro de la educación especial en la provincia, lo que es un permanente orgullo para nuestra comunidad educativa. Señora Presidenta, en estos días cumple los 40 años de que esta institución se formalice en la educación formal y brinda lo que explicaba este acompañamiento no solo a estos niños, sino también a toda una familia. Entonces, para mí es muy importante hacer hoy esta declaración de interés de estos 40 años, que no pase como una fecha más, sino que sea significativo para esas familias que pasaron en estos 40 años de la institución y para aquellos niños que también se formaron y vieron también la posibilidad de estar en una sociedad incluida sin ningún miramiento. Así que, señora Presidenta, solicito a mis padres la posibilidad de aprobar este proyecto de declaración. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias.